Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy comenzamos con Ghost Rider del 2006, pero empezamos desde el número 20 de este volumen. ¿Por qué? Porque a partir de este momento empieza el arco que es importante de esta etapa. Este arco está siendo escrito por Jason Aaron y no se asusten, es el Jason Aaron del 2006. Ya veremos las grandes diferencias que hay entre el escritor de hoy en día con el escritor del pasado. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso SoulSilver. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer y ahora muchachos, empecemos. Comenzamos hace dos semanas en una iglesia local. El cura que reside allí recibe una visita. Alguien busca confesarse. El cura le pregunta a su visitante, ¿cuándo fue la última vez que visitó un confesionario? El hombre responde que nunca. Durante su vida no ha pasado mucho tiempo cerca de curas. Entonces el sacerdote le explica lo que tiene que hacer. Debe revelar sus pecados mortales. El hombre pregunta si vender tu alma al demonio o cuenta. Y según el cura, él no debería bromear con cosas como esa. Pero esto no es una broma. El hombre acaba de enterrar a una amiga suya. El único crimen que esa mujer cometió fue ser su amiga. Y ahora ha sido asesinada. Es un tema recurrente en la vida de esta persona. Sus padres murieron. Su esposa también. Sus hijos de la misma manera. Todos se han ido y todo es por su culpa. El cura pregunta si es que este hombre está viniendo a pedir perdón de Dios. Pero no es eso. Él no quiere pedir perdón por lo que ha hecho. Mucho menos perdón por lo que va a hacer. Hace muy poco él derrotó al demonio. Y lo envió de regreso al infierno. Y él pensaba que eso sería lo único necesario que tendría que hacer. Por fin Johnny podría tener una oportunidad de una vida normal. Pero no es así. El demonio no estaba solo. Alguien lo estaba ayudando. Alguien que trabajaba para el de arriba. Uno de esos tipos con las argollas doradas en la cabeza. El cura le pide a Johnny que no hable de esa manera. Está blasfemando. Johnny continúa. Él ha venido aquí para saber cómo ingresar al cielo. El cura responde que el camino a la salvación empieza cuando uno le pide perdón a Dios. De repente. El calor en el ambiente empieza a sentirse. Parece que el cura no ha comprendido muy bien lo que Johnny le ha estado diciendo. Él no está buscando salvación. Él está buscando al ángel que hizo todo esto. Su nombre es Sat Kiel. Así que Johnny se preguntaba si es que el cura tenía alguna manera de contactarse directamente con el cielo. De ser así, quiere que les advierta, que les diga que la venganza está llegando. El sacerdote sale del confesionario, pues este está ardiendo en llamas. Así como Johnny Blaze. Cuando el cura corre detrás de él, a la distancia puede observar al Ghost Rider retirándose. En el presente, Johnny se pregunta cómo demonios va a llegar al cielo. Cómo es que va a cobrar venganza de los ángeles. Ha estado en la carretera por dos semanas. Y todo ese tiempo se ha estado preguntando lo mismo. Pero no está cerca de obtener respuestas. Él intentó llamar al Dr. Strange, pero su número está desconectado. El Dr. Druida todavía está muerto. Johnny no sabe cómo contactarse con el cuidador, y mucho menos con Damon Hellstrom. Como es costumbre, Johnny se encuentra solo. Y cuando suceden cosas como estas, él simplemente conduce sin rumbo. Hasta encontrarse con algún pueblo pequeño. Debe ser porque él creció en uno de ellos. Porque solo en ese tipo de pueblo se siente seguro. Johnny hace una parada en una gasolinería. El dueño le pregunta hacia dónde se dirige. Y Johnny responde que está buscando el cielo, pero no puede llegar allí. A esto el dueño responde que el primer paso para llegar al cielo, es sacarse al demonio del hombro. Pero eso es algo que Johnny ya hizo. El dueño explica que una vez que logre eso, debe pedirle perdón a Dios. Y eso es algo que no convence a Johnny. Él da las gracias por el consejo y pasa a retirarse. Pero antes de que pueda irse, este hombre le dice algo más. Le habla sobre un extraño caso. Un muchacho que murió, fue al cielo y regresó. Y ahora está aterrado de los ángeles. Johnny le pide al hombre que le explique bien lo que acaba de decir. Y este continúa contándole la historia de Lucas. Tuvo un paro cardíaco. Estuvo muerto por un minuto antes de que los paramédicos lo trajeran a la vida. Cuando se recuperó, le dijo a todo el mundo de que había ido al cielo. Pero en vez de que sea un lugar pacífico, era un lugar aterrador. Johnny pregunta dónde puede encontrar a Lucas. Y el dueño de la gasolinería le responde que puede encontrarlo en el hospital. Johnny sale rápidamente dirigiéndose hacia allí. Y antes de que pueda partir, el hombre le da un último consejo. Que tenga mucho cuidado cuando conduzca de noche por estos lugares. El camino puede ser bastante engañoso. Además, también le recomienda cargar gasolina. Pero según Johnny, no la necesita. Su moto trabaja con un combustible bastante especializado. Azufre y las lágrimas de los condenados. Una vez que se combinan, forman el fuego infernal. El vehículo de Johnny Blaze utiliza la venganza para trasladarse. Así que cada vez que arranca, algún miserable en el mundo respira su último aliento. Luego Johnny llega al hospital. Cuando de repente, una enfermera le pregunta qué está haciendo. Él responde que está buscando a alguien llamado Lucas. Necesita hacerle algunas preguntas. Lamentablemente, según la enfermera, solo los familiares pueden visitarlo. Johnny le pide que haga una excepción. Solo necesita cinco minutos. Entonces, se escucha otra voz. Alguien que le da cinco minutos, pero para que se largue de aquí. Es la enfermera en jefe. Ella le pregunta a Johnny si quiere que llame a la policía. Pero según Blaze, no hay policías suficientes para detenerlo. La enfermera en jefe no cede y continúa amenazando a Blaze. Johnny no va a tolerar este tipo de ofensas. Ambos se miran. Cuando de repente, las flamas infernales comienzan a brotar. Johnny toma por la garganta a la anciana. Y le lanza las flamas del infierno encima. Ghost Rider ha luchado mano a mano en contra de Hulk. Y ha vencido al demonio mil veces. Esta anciana no va a venir aquí a amenazarlo. Pero todo esto sucede en su mente. Él no planea atacar a esta anciana. Él decide retirarse. Pero haciéndole saber a esta mujer. De que no tiene idea de cuán cerca estuvo. De pasar el resto de su vida en el infierno. Mientras Johnny se retira, la enfermera más joven, llamada Naomi, ha quedado asombrada. Pero según la enfermera en jefe, aquí tienen que ser más duras. A este hospital llega todo tipo de gente. No pueden permitir que hagan lo que quieran. Entonces una luz ilumina la entrada. Y Ghost Rider atraviesa la puerta destruyéndola completamente. A pesar de que Naomi está aterrada, la enfermera en jefe no parece estarlo. Johnny atraviesa todo el hospital a alta velocidad. Él solo necesita encontrar a Lucas y hacerle las preguntas. Nada más. No le toma mucho tiempo para encontrarlo. Johnny le pide al muchacho que se levante. Van a ir a dar un paseo. Misteriosamente, Lucas parece conocer a Johnny Blaze. Él sabe por qué ha venido a buscarlo. Y le pide que lo saque de este lugar. Una vez que ya no estén cerca de este hospital, le contará todo lo que quiera. Mientras se alejan, la enfermera en jefe se levanta. Ella le pide a Naomi que no llame a la policía. Van a encargarse de esto ellas mismas. También le pide a otra enfermera cercana que llame a las muchachas. Y luego, usando una llave que tenía colgada en el cuello, abre la estatua de un ángel. Revelando un arsenal completo de armas, espadas y navajas. Naomi no comprende qué está sucediendo aquí. ¿Por qué hay tantas armas dentro de un hospital? Pero la enfermera en jefe solo le pide que vaya en busca del auto. Naomi pregunta si ella va a conducir. La enfermera responde que no. Ella es nueva. No podrá conducir bien en estos caminos. Ya que normalmente suelen ser bastante engañosos. Y hablando de caminos engañosos, no muy lejos de allí, una pareja se ha perdido. Ellos discuten mientras buscan en el mapa cómo salir de este lugar. Extrañamente, alrededor de la carretera hay muchas tumbas. Cuando de repente, una mano espectral emerge del pavimento. De un zarpazo revienta las llantas del vehículo. Este termina volcándose. Y la mujer dentro del auto sale disparada por la ventana. Mientras tanto, el hombre queda adentro, pero no puede sentir las piernas. Y la cabeza de la mujer ha golpeado el pavimento. Y lo ha recorrido por algunos metros. Su rostro está totalmente desfigurado. Y eso no es lo peor de todo. Frente a ella aparecen figuras espectrales. Bueno amigos, así culminamos con este primer capítulo. Johnny Blaze se ha enterado de que el demonio estaba trabajando con un ángel llamado Sat Kiel. Y él es responsable por casi todas las cosas malas que le han sucedido a Johnny durante toda su vida. Y ahora quiere venganza. Así que, en vez de una historia normal donde vemos a Johnny luchando en contra del infierno. Esta historia se centra en Johnny luchando en contra del cielo. Pero, ¿por qué el cielo haría esto? ¿Qué está sucediendo en el cielo? ¿Por qué Lucas le tuvo miedo a los ángeles? ¿Qué es lo que vio en el más allá? ¿Quiénes son estas enfermeras? Hay bastantes intrigas planteadas desde este primer capítulo. Y lo que más me llama la atención es que este es el número 20. Antes de esto, este volumen estaba siendo escrito por otra persona. Y Jason Aaron entra, toma el manto. Pero en vez de cambiarlo todo como se le dé la gana, continúa la historia. Qué bonito era el año 2006 cuando había continuidad. Cuando las historias fluían de una a la otra. No como hoy en día que todo el mundo hace lo que se dé la maldita gana. ¿Por qué escogió narrar esta historia? Porque es durante estos capítulos, más o menos en el 27-28, que tenemos la batalla entre Danny y Johnny. El arte de los números próximos es mucho mejor que el arte de estos primeros números. Y la batalla con ese arte es genial. Ya llegaremos allí, ya la verán, es muy buena. Además, escogí también esta etapa porque esta etapa cambió bastantes cosas dentro del canon de Ghost Rider. Y sobre los espíritus de la venganza. En fin, espero que les haya gustado el primer capítulo. Díganme qué opinan, déjenlo en los comentarios. Y por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo NotifreakyTV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. NotifreakyTV. 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 Gracias por ver el video.